¿Qué es el algoritmo de las personas? 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 Desde el momento en que decides integrarte a esa red, pues prácticamente estás haciendo un contrato. No es que pierdas tu personalidad, ni vendas el alma al diablo, ni pierdas tu anonimato, sino que más bien estás de acuerdo en que todo lo que pongas puede ser de uso común, de uso público e incluso utilizado en tu contrato, como es con todas las leyes. Nadie aquí, en ningún lugar en el mundo creo, puedas conocer siquiera el 10 o el 20% de lo que hay en el carnal. Entonces, al conocer tan poco, pues estamos condicionados a un segmento o a una parte. La cantidad de información que existe allá afuera hace imposible que manualmente podamos seleccionar o determinar qué es lo mejor o que podamos ver la totalidad de lo que nos interesa. Los algoritmos, parte de lo que hacen es ayudarnos a decidir. Pero lo que no hay que pasar por alto es que esos algoritmos llevan por sí mismos reglas. No podemos perder de vista que estamos lidiando con empresas y que hay un interés financiero, económico, detrás de muchas de sus actividades. Tu primera aproximación a Internet es Google. Entonces ahí ya te están acotando, ahí ya te están diciendo, ok, vas a entrar a Internet, ¿en dónde vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? Google. Sí, toda la cuestión de los algoritmos y cómo te conocen, no sé quién, algún mastermind detrás de una oficina que tienen toda tu información recopilada para dirigirte exactamente a donde necesitas ir, es algo un poquito de miedo. Te da miedo porque nadie realmente sabe quién tiene tu información y para qué la usan y cómo la usan. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.